Lloverá y ya no seré tuye, serás la virole bajo la lluvie Tú tienes que luchar por ese bono Ok querida, seré la hembra de tu vida, no te des nunca por vencida, ok, saludos Me dicen Alejandra ya para de tragar, pero yo no puedo, estás tristero Este es en las mañanetes que cantaba el rey Potaxi Que despertamos ahora, sabes, con ganas de seguir cogiendo Pero al fin él no acepta en nuestra amén Como la flor, con tanto amor, me desesté Cada momento de tu vida, mira mi soledad No, 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 no. ¡Gracias!